¿Qué es la reforma de la administración electrónica? Tenía una formulación no tan diferente de la de gobierno abierto, porque hablaba de transformar la administración para hacer servicios más cercanos a los ciudadanos. Incluso hablaba de cierto refuerzo democrático a partir de introducir tecnología. Lo que vengo a decir es que ese intento no ha funcionado bien, porque se ha centrado mucho más en la tecnología que en los procesos, en las personas y en el cambio. ¿Cómo es de trabajadores públicos y de gente que se o no se puede desatar del ítem o menos que se o no? La oportunidad que nos llega ahora se llama gobierno abierto. Y normalmente la formulación no es tan diferente, pero es justamente a la inversa. La tecnología es lo último, es el medio, y esto va de personas, va de democracia, va de cambio y va de innovación. Y por lo tanto las reglas del juego son muy otras y ponen a las personas de dentro y de fuera de la organización, a los funcionarios y a los ciudadanos, en el centro y como actores principales. ¿Qué esperamos del gobierno abierto? Pues esperamos, por una parte, que cumpla mejor la vieja utopía de la reforma de la administración, a la que nunca nos hemos acercado, desde Mariano José de Larra hasta aquí. Llevamos casi 200 años diciendo que queremos cambiar la administración, para que de verdad sea lo que los ciudadanos desearían de ella. Bueno, pues esto nos puede dar una ocasión de acercarnos más con un punto de vista más experimental. Probar cosas, ver qué tal funcionan, y volver a iterar e iterar, hasta conseguir que tengamos una administración realmente ligera, sostenible y ciudadanocéntrica. Y de las interacciones que se promueven a la plataforma, porque no son existentes. Allí la pensamiento... ... ... ... ... ...